Oye, pues, muchas gracias. Muchas gracias por vernos. Sí, gracias a Dios, pues, arrancando el año con este proyecto, que me tiene muy emocionada, que ya me muero de ganas que lo vea todo el mundo. Y, pues, ya, y es difícil para seguir haciendo todo. ¿Qué proceso va a pasar tu personaje para convertirse en esta mujer? Lo que pasa es que Hortensia, que eso es muy carísimo, que es una mujer de comunicación, una vida súper legal, con una familia tradicional, y, bueno, las circunstancias las hacen muy diversas, así. Y si en la vida real, digo, creo que todas hemos pasado a lo mejor por una relación tóxica, ¿qué puede sacar nuestra peor versión? ¿En algún momento te ha llegado a pasar a ti en toda la vida que llevas? No, gracias a Dios, no. ¿En serio? En serio, no. Gracias a Dios he tenido parejas siempre como buena onda, relaciones muy estables, largas. Entonces, pues, he tenido suerte en eso, ¿no? No sé, creo que también depende como tú seas, atraes, ¿no? Lo que, pues, lo que hace un match contigo de alguna manera. Entonces, pues, he tenido suerte y, pues, no te podría decir. ¿Has sabido elegir bien, entonces? Sí, creo que sí. ¿Y si con quién te toca compartir créditos en este capital? Estoy con Alicia Casis, que sale como mi hija. Iván Amosifiquia, que es mi dipaso también, que sale mi yerno. Estoy con Juan Ríos, que es Ríos Cantú, que es mi esposo. Y, bueno, pues, este es el grupo principal y muy relacionado. ¿Y si por otro papel, que me gustaría preguntarte, ¿cómo has visto todo este fenómeno? Es increíble, ¿no? Creo que ha sido literalmente un fenómeno. La gente ha estado muy feliz con cada concierto que hemos hecho. Y, pues, yo siempre muy agradecida de haber podido estar otra vez en ese escenario, de compartir con la gente más presente. ¿Estás poniendo la pregunta porque la abrió decía que es un proyecto que hace un proyecto? De hecho, se iba a separar un ratito para regresar después. Me va a salir. Se iba funcionando, ¿no? Por mucho tiempo. Mientras exista y todos los artistas estén dispuestos a estar, creo que la gente va a estar muy feliz de ello disfrutando. Después de esta salida de Abrio, muchos se comentó que fueron por problemas, que porque no les pagaban, que se retrasaban. ¿Tu caso no es ese? No. Mi caso, la verdad, no es. O sea, todo pudo súper bien. Y lo disfrutan muchísimo siempre desde el principio. Y sobre todo porque es una, como tú dices, es una fórmula que sancionó, pero más allá de, creo que ha dado pauta a que otros proyectos hayan surgido. Porque Bobo continúa con varios proyectos similares. Sí, claro. Y creo que dio muchas ideas de que mucha gente, muchos artistas se estén juntando y haciendo conciertos juntos. Y creo que a la gente ese concierto le está gustando un montón. Entonces, sí creo que Montes por Tú fue pionero, ¿no? Sí, tiene mucho que dar. Sí. ¿Y va a Estados Unidos o ya no? No, ya no he hecho la gira. Yo acá no porque ahora ya estoy en otro proyecto. No puedo decir. Está el Masterchef. Entonces, Montes ya. Está un corotita completamente de menos en eso. Y bueno, vamos a ver qué más viene. Pero que ya tuviste tu primera, ¿verdad? Ya. Ya tuvimos la primera grabación y estuvo muy interesante. Lunes. No puedo aportar mucho, pero va a estar pasísimo. Me está divirtiendo. Oye, en la parte sentimental, ¿cómo estás? Muy bien. Me siento muy bien. Muy contenta. Tranquila. Estable. Está bien. ¿Con pareja? Sí. ¿Cómo de repente? ¿Cómo de repente separas esa parte de la vida pública y de la vida privada? Que si bien en cierta vez es el público, ¿les gustaría saber como más allá del artista? Sí. Creo que siempre eso como que provoca mucho morbo de alguna manera. Pero yo he tratado de mantener mi vida privada, siempre privada. Me gusta que la gente sepa de mí por mi trabajo. Ya hace muchos años que he trabajado desde los 13 años. Ya he estado en 17 años en la vida. Y me siento muy orgullosa y muy feliz que siempre se ha tratado de mi carrera y no de otras cosas. ¿Cómo se logra eso? De todo escándalos, polémicas, ¿es difícil? Es difícil. Y te voy a decir algo. También, a veces los medios no te ponen tanta atención por no estar involucrada en escándalos. O en parejas, o qué sé yo. Tendrime cigaretes. Entonces, de pronto no tienes la misma atención de los medios por no estar así, indiscuida en este tipo de situaciones. Pero a mí me hace sentir muy bien. Si no me quieren hacer tanto caso, no pasa nada. Mi trabajo es el que para mí importa. Y creo que a mis fans también es lo que les gusta. ¿Te has sentido discriminada por los medios? No, no, no. No, de verdad. Creo que me han apoyado también mucho en todos mis proyectos. Y siempre son muy buena onda conmigo. Todos siempre están pendientes y me apoyan. Y bueno, tratan de dar la nota de mi trabajo. Pero sí, sí creo que a veces les gustaría más que les dieran un poco de chiquito. No sé cómo es ella bebé y estas cosas. Exacto. Entonces, es un gustazo verte. Que te vaya súper bien y esperemos que ganes más caché. Muchísimas gracias. Yo también espero ganar. A ver qué tal me va. Estoy echando muchas ganas, mucho corazón. Y bueno, esperamos tener un buen resultado. Mi canción y se lo tengo lleno para todo si te extrañamos. ¡Ah! Muchas gracias. Yo también lo estoy haciendo. Gracias. Si me dejas ver cómo viene su estado. Adiós.